Hola compañeros de YouTube, hoy les voy a enseñar como hacer un hard reset en nuestro celular Motorola El modelo en especifico es el XT1621, bien conocido como el Moto G4 Para esto, bueno, para llevar a cabo tal cometido, con nuestro teléfono totalmente apagado Vamos a oprimir el botón de bajar volumen y el botón de encendido Primeramente, bajar volumen y botón de encendido por algunos segundos Nos va a aparecer este menú, ahí ya podemos soltar los botones oprimidos Con el botón de bajar volumen nos vamos a desplazar a una opción que dice recobre y mode Y vamos a seleccionar el botón de encendido Nos va a aparecer este robot acostado Vamos a suprimir el botón de encendido por alrededor de un segundo Y enseguida le subir volumen Para que nos aparezca este menú oculto Una vez aquí nos vamos a ir a la opción llamada WIPI Data Factory Reset Nos vamos a desplazar con el botón de bajar volumen Y vamos a seleccionar el botón de encendido Nos vamos a desplazar a la tercera opción que dice User Data más Personalidad Una vez aquí en la tercera opción llamada User Data más Personalized Content Vamos a oprimir el botón de encendido para confirmar Y como ven en la parte de abajo muestra el progreso del formato Listo, ahí ya se ha formateado Ahora nos vamos a la opción WIPI Cache Partition Al igual con botón de encendido Y nos vamos a Yes con botón de encendido confirmamos Al igual en la parte de abajo ya agarco Ahora solamente nos la vamos a reiniciar oprimiendo el botón de encendido Y listo, nuestro teléfono ya se ha formateado Ya se ha borrado en general De los datos de usuario Recuerden que este procedimiento va a borrar sus contactos Puede borrar sus contactos, sus imágenes, sus aplicaciones Todo su contenido personal creado Por ello les recomiendo que previamente lo contemplen Si les ayudé en este video tutorial Les invito a que se suscriban a este canal Saludos y hasta la próxima